El sonido de las hojas Y hoy vamos a estar conversando con el poeta Martín Pucheta Sobre Yoeta, su último libro Y también recorriendo su obra El nuevo poemario de Martín Pucheta Que se llama Yoeta, poemas de amor, de locura y de suerte Fue publicado por la editorial Palo Santo Y su primer poema, el que da título al nombre Yoeta, fue premiado por Luz de Provincia Un concurso provincial que se realizó hace poco Martín Pucheta es poeta, profesor de lengua y literatura Juega al fútbol y también hace música Es de la ciudad de Gualeguaychú En donde junto a otros escritores de la misma generación Están generando nueva poesía Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? Acá estamos Muchas gracias por participar del sonido de las hojas Por aceptar esta invitación Gracias a vos Y bueno, bienvenido a este episodio Martín, ¿cómo llegaste a la poesía? ¿Cómo llegué a la poesía? Siempre cuando trato de ir a ese momento Pienso en secundaria, fines de secundaria Me tocó tener una profesora así muy apasionada Y de encontrarme con ciertos autores como Borges, por ejemplo Y recuerdo haber salido de la primer clase Y decir, esta es la mejor materia Como que hubo un descubrimiento ahí Y fue como una apertura a la lectura Y bueno, también fue un año en que empecé a escribir También poemas Creo que ahí Aunque por ahí puedo rastrear No sé Algunos momentos de más chico No sé He estado últimamente también como Valorando cierta lectura de la Biblia Por ejemplo Cuando era chico que iba a cateques Incluso la escuela a la que yo fui Tanto primaria, secundaria Era una escuela católica Y estaba muy presente ese libro Ese libro mitológico Y me parece que también Siempre tengo presentes muchas Muchas escenas del libro ese, digamos Es justo ese libro Que está escrito con muchas Contáforas Sí, sí, bueno Hay libros como El cantar de los cantar El libro de Job Que son altamente poéticos Pero ubico por ahí Como ese despertar En ese momento a fines de secundaria Y de la mano de Borges Y esos primeros pasos tuyos Comienzan con la lectura de poesía Sí, con la lectura Pero como que se da Como en paralelo Este año que yo tengo Que tengo esa profe Esa materia Que yo descubro la materia También ese año Empiezo a salir de novio Con una chica Y empiezo a escribir muchos poemas Muchos poemas de amor Que después lo hice De desaparecer Porque no me gustaban ya Pasado un tiempo Pero fue, bueno Fue importante, digamos Ese Y de algún modo Nunca he dejado De intentar De escribir poemas de amor A veces me digo ¿Puedo escribir otra cosa? No sé A ver, bueno Intento escribir otras cosas Pero hay algo que vuelve También ese tema ¿Cómo pensás que O en qué momento Pensás que Adquiriste una mirada poética? ¿O eso se va construyendo? ¿Es una evolución personal? ¿Cómo Es una Como visión de la vida? Sí Y yo Viste que yo Reciente marcaba esto De secundaria Pero a la vez Uno Si va hacia atrás También hay ciertas lecturas Hay ciertos momentos Y siempre me acuerdo Una frase Que no sé si es de Schopenhauer De alguien Que dice Que de niño Uno mira las cosas Una vez y para siempre Como que En ese niño Que yo era Y que jugaba mucho Al fútbol En el campito Enfrente a mi casa Y Y Y Que se Se despertaba Y salía Para ese campito Y que también tenía Un fondo De casa Amplio Con árboles Y me escapaba La siesta Y bueno Me parece que Que ahí se va generando Algo de la De la sensibilidad De uno De las De las cosas Que a uno Lo marcan Y una manera Quizás De mirar De atender A ciertas cosas Que eso después Que eso nunca se pierde Seguramente O uno Uno intenta Como ir a esa A ese jardín De infancia Digamos que seguramente Es una fuente De poesía Digamos Bueno Y hablas de la infancia De tu lugar Tu terruño Sos de Goluguaychú La ciudad de los poetas Sí ¿Cuánto te influenció La obra De distintos Poetas Que salieron De tu ciudad? Sí Seguramente mucho Yo cuando Ni bien empiezo A escribir A fines de secundaria Al poquito De terminar Entro en contacto Con 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 gente Que se reunía En un taller Llamado Vigilia Que coordinaba Susana Lisi Y ahí yo me encontré Con Carla Olivera Con Pamela De Batista Con muchas Personas que siguen A uno Y estando muy Muy cercanas Siendo Son amigas Estas que te nombro Por ejemplo Y me parece Que en ese acercamiento A este grupo Y de conocer Otros escritores De la ciudad Por ejemplo A Luis Luján A Olga Lonardi En su momento Ahí me parece Que empecé A también acercarme A autores No sé Como Dora Hoffman Por ejemplo Que me parece Muy importante Ahora Se fue reeditando Se reeditó Me puso muy contento Y yo Tuve mucho tiempo Diciendo Che como puede ser Que no esté Editada Como se merecía La obra Porque había Unas ediciones Muy Con poca edición Las que había De sus tres libritos Es una obra breve Pero muy Fulgurante Digamos Ella falleció Joven También Y bueno Así que contento Por esa edición De Oshenden También editorial Ahí de Oleguaychú Editorial joven Sí Me puso muy contento Eso Porque empecé Que hay una voz Importantísima Para la ciudad Y para la provincia Y estaba ahí Estaba a la espera De la generosidad editorial Digamos Martín Y de Superjardín De ediciones en danza Que fue Tu primer libro Publicado en 2010 ¿Qué nos podés compartir? ¿Qué poemas Por ejemplo Te gustaría compartirnos? Bueno A ver ¿Crees el de Dios Yo tengo algunos marcados Porque los fui leyendo Pero Lo que vos prefieras Bueno Vamos con este Lo he leído muchas veces Pero Es el primero Quién se yo Me parece que marcó Como un Fue como la aparición De una voz Que después Abarca todo el libro Me parece Pero bueno A Dios Yo le voy a dar Yo le voy a rezar Al universo Para que Dios Este más arriba Para que salga De ese espacio Del ángel apagado Y la virgen dormida Para que suba A la tierra Y vuelva A dar la cara Yo le voy a rezar Al universo Para que Dios Cuando suba Se defienda Que saquen Las cruces Que atraen A morir de antemano Y el vino Que lo emborrache Yo le voy a rezar Al universo Porque quiero agarrarme A las trompadas Con Dios Sin mandamiento De nadie O por el ruido De la sangre De pura Valentía cósmica De pura Camorra celestial A Dios Yo le voy a dar Sin rayos poderosos Ni milagros Ni papas alentadores Solos Yo y él Y que el diablo También se quede afuera Una pelea Sin perjuicio Para nadie Sin mágicas hostias Ni santas trinidades Yo y él A puño limpio De hombre a hombre Con los pies Sobre la tierra Quiero dejarle Los ojos de mora El pie mocho La nariz estrangulada Morderlo si hace falta Y por último Arrancarle el corazón Y si muere Por fin Si lo mato Podré calmar La sed Y el hambre Que me sobre Yo le voy a rezar Al universo Porque Dios Está sordo O se hace Pero está A Dios Yo le voy a dar Ahí me pongo dos Una batalla Mis otocerdios Me venía aguantando Ahí estaba presente Esto que mencionabas De las primeras lecturas Bueno En este libro Está muy presente En estos tonos Más irónicos Un poco más humorístico Yo me reía mucho Cuando escribía Una inspiración Muy Muy jocosa En muchos poemas De este libro Son como especie De chistes Que se extienden Poéticamente Puede ser el intento Que cobran Cierto ritmo La camorra celestial La camorra celestial Y es como De alguna manera En este libro Seguramente Filtro mucho De esa historia En escuelas católicas Bueno Esas lecturas Digamos Esa lectura O esa Eso que Sí, sí Que estuvo presente Bueno Martín Y después Continúa Dentro de tus publicaciones Río Raíz Otro de los poemarios Este poemario Publicado en 2012 Y en este caso ¿Qué fue lo que te conmovió? Porque acá Es otro tono Este libro Esto que te digo Ahí De la risa De esa camorra celestial Quizá también Acá hay un sentido Si se quiere Religioso En el sentido De religar Pero En relación A la naturaleza Al río Y tiene como Algo más contemplativo Este libro Algo más Incluso hasta Como momentos más Haikuceros Más el del Haiku Así ¿No? Como breves Un tipo de poema Tipo japonés ¿No es cierto? Un poema japonés Breve Y como que capta Un instante Una pequeña epifanía A partir de De una hojita Que cae Un pajarito Que se va volando Que concentra mucho Es como un ejercicio De concentración De captar Esa imagen poética Que a la vez Es tan objetiva Y tan epifánica Digamos Todo un aprendizaje El Haiku Y leerlo Y a veces Y esto tiene Me parece algo de eso ¿No? De De esa tensión Incluso Yo a veces decía también Que acá En este libro Si en este hay pelea Y quizá algo De exclamación O grito Aquí como que Le doy aumento Al silencio Y el silencio De ese río Que uno Contempla Predispone Como también A la tensión A los bichitos A las Sí A la naturaleza Y a Y a esa polifonía Por ahí más en voz baja Pero que está presente Digamos Y uno intenta a veces Amplificar ¿Querés convertirnos En algo de río raíz? Bueno Dale A ver cuál te leo Árbol con muerto A ver qué le dice Dice El árbol va en el río Con el muerto En su hueco Nerviosos chapoteos Borran pétalos Estambres y pestañas Erguida De hermandad vegetal La costa Vitorea La deriva Arborescente Verdea Loas mudas La multitud De ramas La fronda Crea pájaros Como racimos De júbilo Se deslíe El día En el crisol Horizonte Forma Sumar El sol Un rápido Capullo Mineral Nebulosa Crisálida Amortaja Ya estrelladas Las aguas Sepultan En el cielo De río De río raíz De río raíz Y hablabas justamente Mencionabas Los haiku Y hay un libro Que es el que continúa Que es Podría haber sido Un haiku Tenés razón Y ahí ya Y lo menciono Y ahí empezás Un poco también A profundizar En este concepto De trabajar Con la idea De haiku ¿Cómo lo traes A una poesía Que por ahí Es distinta A la occidental De la oriental? Bueno Acá Es un poco También El título Tiene un poco De ironía Porque el primer poema Que se llama Podría haber sido Un haiku Y le da título Es un poema Más bien Un poco extenso Y yo cuento Ahí una anécdota Algo que me pasó De que Un día fui a la agumería Y dejé el auto Estacionado Bajé para decir Che vengo a hacer Alineación Y de repente Che se te va el auto Y dejé el auto Sin el freno humano Y se fue Hacia la calle Hacia atrás Y el auto Solito Y por Esas casualidades Justo no pasó nada Y justo no pasó nada Incluso había un auto Estacionado enfrente Y como que la dirección Estaba un poquito doblada Y el auto dobló Y quedó ahí Y bueno Ese no pasar Eso que pasó Y en lo que no pasó nada Fue como La motivación De ese poema Y yo deslizo En medio del poema extenso Armo un pequeño haiku Digamos Pero también Pasa que también El libro tiene que ver A veces Cómo Cómo un poema Puede terminar Siendo un haiku O un poema extenso Y que lo determina Esa contingencia Que hace Que tome una forma U otra De hecho La poesía misma Vos podés decir poesía Tenés la divina comedia Por ejemplo Y tenés Los haikus O qué sé yo O tenés las coplas En cuatro versitos Y en tu caso Y hay un diálogo O un pensar eso De las formas Y en tu caso Martín Vos también sos músico También escribís Compones un poco Para letras Y qué diferencia Encontrás ahí O cómo Llevas tu poesía A la música Está como en la órbita Es raro Mi relación con la música Porque nunca estudié O me dediqué tanto O tengo como otros ciclos más Como si me apurás Digo no Soy poeta Y cada tanto agarro la guitarra Pero bueno Hago canciones también Y yo no sé En la música Parto de una En general Aparece la melodía O lo musical E intento después Armar una letra A partir de lo que me sugiere La melodía Qué sé yo Aunque estoy pensando Que he hecho Ponerle Escrito un poema Y después A partir de la reescritura Por ejemplo Hay un poema Que se llama El anillo en super jardín Y tengo una canción Que es como una reescritura De ese poema Y reescribí la letra Y salió Bueno La música también Qué sé yo Pero por ahí La música tiene eso Digamos que ¿No? En donde encontraste Vos la melodía O ese fraseo Trabajás a partir de eso Y por ahí Quizás en el poema Es otra musicalidad también Que tiene que ver Con el ritmo Y también con algo No sé si Decir melódico Porque sería como Más humilde En la poesía De esa dimensión Pero también son cuestiones De armonizar Y de componer ¿No? De armonizar elementos Pero bueno Es distinto La música a partir De las notas Se puede decir Aunque siempre eso Te mueve Te moviliza Te emociona Te va hacia algún sentido O cobra algún sentido Pero bueno En la poesía Puente Puente En general me sale así Y bueno Y por ahí eso Parto así De un rasgueo De una sucesión De acordes Encuentro una melodía Bueno Y eso me lleva Después a buscar Las palabras Acá Se puede decir Que la poesía Partía quizás Del silencio ¿No? De cierto vacío Cierto silencio Y ahí surge Ya con la palabra Martín De podrías haber sido Un haiku Justamente hablando De música Pasás a otro poemario Que es Tocar de oído Que continúa Tu obra publicada En este caso En 2015 ¿Qué nos podés decir De tocar de oído? Bueno En el título Ahí hay un juego De sentido En el título Tomando la frase popular No Y de que uno Cuando escribe poesía Uno nunca sabe bien Si está escribiendo poesía O no Entonces Como que yo digo Bueno siento que Quizás Escribir poesía Tiene algo como De toco de oído Porque Es poesía No es poesía ¿En qué momento Pasás a ser poeta? Se da también En ese diálogo Con los otros Que luego escribís Algo que no le das Tanta No Está re bueno Y el otro Te ayuda a verlo Y por ahí A quererlo más A lo que escribiste Pero Pero es algo Que está bueno También Porque como que No se puede decir Acá está la poesía O no Se busca Es el deseo Que circula Y Y eso Uno no puede decir Yo tengo Nadie puede decir Tengo la aposta ¿No? Pero es un poder Que está en el lenguaje Y hay algo Y hay algo Que uno reconoce Ahí Y que le llama poesía Quizás Porque cuando Si a vos te dicen Bueno ¿Qué es poesía? Por ahí vas a empezar A nombrar ciertos autores Ciertos poemas Acá está la poesía ¿No? Pero Eso varía Ya decíamos hoy Tener la Divina Comedia Tener los haikus Y todo entra dentro Del nombre de poesía Pero bueno Es también Lo lindo Porque empecé que Si es No sé si hablar De una esencia Si es esencia De la poesía Si la hay Y se sostiene Por esa pluralidad Que Que hay que actualizar Permanentemente Escribir nuevos poemas ¿No? Como hay que escribir Nuevas canciones Bueno Continuamos Recorriendo un poco Tu obra Martín Luego viene Aerolinda Publicado por Editorial La Gota Que es una Microedición Y después Continúa Una reedición De Río Raíz Y podría haber sido Un haiku De Editorial El Andamio Que reúne ambos Ambos libros Ambos libros En esta Muy linda edición Y llegamos A un poemario De la Editorial De Golo Guaychú Palo Santo De la colección Vertical Que es Matota Y uno escucha Matota Y piensa que es Matota Y quienes ya Tuvimos la oportunidad De leerlo Y empezar a entender Y conocer Que Matota Es un amigo Tuyo Y es un personaje Bastante particular Y se va encontrando Con una poesía Que tiene mucho humor Bueno, en verdad Al principio Sí Y después Siempre está la duda De si hacerme juicio O no O de pedirme Solicitarme los derechos Las regalías De las ventas Y este libro También viene Como En verdad Los poemas De este libro Como Decir Los primeros poemas De este libro De Matota O como se empezó A gestionar la serie Es un poquito Posterior a Superjardín Viene un poco En el tono humorístico Antes de Río Raíz Y esto es una especie También como de reedición Bueno, o sea Hice ediciones caseras Del Matota En algún momento Como estas De Río Raíz Y de Poderívarse Un Haiku Y bueno Y es un libro Como que se siguió escribiendo Se siguieron apareciendo Poemas de Matota Con el tiempo Y hubo un momento Hace unos años Que un día Me senté Con Sebastián González El editor Con Carla Oliveira Y Pamela Batista Y me ayudaron A revisarlo Así le di Como una revisada profunda Que fue una Una de esas noches hermosas Con amigos En que Me acuerdo que Revisamos entero Este libro Y uno de Pamela Envuélveme La novela La novela Sí Y bueno Y le di Como una oportunidad Así En una edición Así más Más digna Puede ser Pero bueno Un libro Que en verdad Nació Ahí Entre Superjarín Y Río Raíz Pero como que Ha seguido De alguna manera El personaje Matota Ya un poco Desprendido De mi amigo Ha seguido Le van agregando Cualidades Sí Surgen como escenas Porque es un libro Muy como de escenitas Entre Matota Y La Rusa Lo que hace Matota También yo tenía Tenía como esa La Rusa es su pareja Sí Ese deseo Como de escribir algo En el que hubiera Personajes O poder sostener Sí Pequeñas historias Pequeñas Sí Son como pequeñas Escenitas En este caso Con el personaje Matota Y La Rusa Matota Busca a La Rusa La Rusa No aparece O a veces La Rusa Lo persigue Como que van Variando ahí Y bueno También es un libro Que piensa mucho Las idas y vueltas Del amor ¿Quieres compartirnos Algo que lo represente Matota? Bueno Voy a leer el primero A ver El que dio Nacimiento Como que suele elegir Los primeros Que marcan Marcan un tono Y Un poco el espíritu Del libro A Matota Cuando llueve Se le apaga La Rusa Ya que está lloviendo Voy a leer A Matota Pero el aire Pero el aire Se te pira Se te pira Se te pira el remisero Arranca abajo A contramano Del destino Padre Que brújula esquizofrénica Che Mirala No parece Viste Y piensan Los borrachos En su luz Como una Huisquería Del monte Pero es su corazón Sabés Aflote Intermitente Fijate El lluvioso Foquito De la Rusa Transparente Que se aviva Que chispea A cada rayo De tu mal tiempo Y a lo largo De varios poemas Vas un poco Contando El carácter Con mucho humor El carácter La personalidad De ese matura Que te imaginas ¿No es cierto? Sí Martín Y esta es tu más reciente Publicación Que es Yoeta Poemas de amor De locura y de suerte También editado Por Editorial Palo Santo La colección Ediciones Urgentes Y que fue premiado También Yoeta El poema Yoeta Que le da título Al libro Ese poema Tuvo un premio En ese concurso Luz de provincia De autoridad de Concordia Y también Gracias a ese poema Estuve en el CSK Leyendo en Poesía Ya Que es un festival De poesía También Ese poema Me Hay poemas Como que te abren Te hacen viajar Eso está bueno De la poesía Es como Eso te iba a preguntar Justamente De los festivales De viajar Venís participando Has participado En festivales internacionales De poesía Te gusta leer poesía Soy de Andar Me gusta Cuando me invitan Ir Conocer No como que vas En cada lugar del país Hay alguien del palo Bien dispuesto Para el encuentro Y el diálogo Y compartir Inquietudes Y no sé Hay una red muy linda En Argentina Por lo menos Lo que he experimentado En ese sentido Digamos Que parecería algo Como que no es La escritura misma Pero bueno Pero va de la mano Porque Como una especie Confradía De poetas Sin los otros Tampoco uno escribiría Es con los otros En ese diálogo Por ahí Desde algo más Muy singular Incluso momentos Muy de soledad Pero Que después Tiene ese lado También De que se hace comunión Como decía Octavio Paz Que está la soledad Y la comunión En esto de la poesía Y Que se yo Por lo menos me gusta eso Vení participando Un poco en esto De comunidad Y de De vincularse Con otros escritores De una experiencia Bastante novedosa Interesante Que es la Slam del río Uruguay Si El Slam También Antes tuve Mucha gente no sabe Lo que es el Slam Si querés contar un poco Si Tendría que estar Ebe Acá Que es la que conduce Pero Si Es una propuesta El Slam Que en general Se hacen bares De Una propuesta De recital De poesía Pero como que Poniéndole cierta Cierta Intensidad En la lectura En la interpretación Cierta interpretación Si Si No al extremo De algo actoral Pero un poco si Que se yo Es como un juego También A partir del texto Y Hay textos Que Yo Fue lindo Cuando Cuando me invitan Digo A ver Que texto Se presta Más para eso Que no Y por eso Tengo como Un trabajo De así Texto Con más humor O más Se prestan así Para lo Y otros no tanto Quizás No Pero bueno Ahí en el Slambo Podés leer también Lo que tengas Lo que quieras No necesariamente Yo por ahí Lo he pensado Para ese lado Que se yo Pero bueno Poemas que me permiten Un poco más Gestualizar un poco más Y Roquearla más Quizás Con la voz Y con la expresión Martín ¿Y qué nos podrías Compartir De Yoheta? Bueno Te puedo compartir Ese poema Yoheta Si no se hace muy largo A ver ¿Qué te parece? Es que ando Muy Yoheta ¿Sabes? Y necesito Otrearme un poco ¿Te parece Entullarme un rato? Embosearme Sin más Tu charla Me orea Me vuelvo En posa Lindo A la luz De mi sombra Habría que decir Tu escucharla Y ahí Mis palabras En un tender De barrancas Y el espíritu Enzaban al aire Prendida de los pájaros El alma a secas Y ahí sí Me animo a escribir Con la tinta De mi pulpo Y escribir Es inyectarse Del propio veneno Con la dosis De un trazo Es que ando Muy yo oso Para yo Y con demasía Y quería Otrearme un poco Demasiado Enlloado Demasiado Ampulloso Anquillosado Demasiado Inmiscuido En mis cuitas Al punto Que me ahogo En el vaso Del mí Y una gota Me rebalsa Esa Que no cae Nunca Maldito Yo seguido En demasía Pero si vos Me entullás Si me das Con entusiasmo Me corta Viste Me circuita Y no es que Santo remedio Y ya está Pero tu té Enclítico Afloja El yo encarnado En el verbo Esa carga Esa cruz Y mirá Y mirá ¿Sabés qué? Venía bien Mi soledad La sentía Poblada Pero se fue Ensimismando Por miedo No sé Por yoivisión Y se volvió Yoledad Y se enjolló Y se rayó Sin rayar Y hasta La llovía En vez de llover Mirá Ya escribirte Me entimismó Me emboscuró Un cachito Me quedo por acá Por si querés Otrear un toque Unir de lejos Los vasos vacíos Con el hilo Que cortamos Del yo-yo Y llenarlos De oído Y de voz De patio a patio De un árbol Al otro Por esta medianera De cielo O su agujerito O su ladrillo suelto Por este horizonte Filamento Que prende aún Esta luz De distancia Estamos en contacto Tuyo Quien escriba Muchas gracias Martín Por compartir tu poesía Gracias a vos Por participar de este episodio Del sonido de las hojas Y por último Como les pedimos A todos los autores Que nos visitan En este ciclo ¿Qué les podés recomendar A los públicos A los televidentes? Había mucho Es difícil elegir Pero Traje la obra poética De Miguel Ángel Féric Geografía de la faula Que es una reciente Edición de Duner Es un libro hermoso Con fotos Una introducción Delgado Y bueno Miguel Ángel Féric ¿Qué decir De su obra? Algo que a mí me encanta Por ejemplo Algo que yo Me sale nombrado Como Hay algo de un elan Un elan poético Así como un empuje Va tomando Y va haciendo Entrelazando Los elementos De la historia Entrerriana De la cultura ¿No? Es como si conquistara Una pluralidad de mundo De una palabra así Situada Así Entrerriana ¿No? A él le gusta Hablar de eso De la palabra situada Arraigada ahí En su villa ¿No? En su villa Guay Bueno No podría agotar ¿No? Los comentarios Sobre estos poetas Y traje Este libro De Carla Olivera Y a la vez Bueno También una manera De celebrarla Porque acaba de ganar El frame 8 Entonces como Me pone muy contento Porque Que su poesía Haya sido premiada Y que ese premio Permita que se conozca más Que se difunda más Este es Cacerías También de Editorial Palo Santo ¿Sí? Y bueno También Carla Es una gran poeta Algo en esta línea Yo te nombraba Dora Hoffman Me parece que tanto Carla Como Pamela de Batista Ahí se comparten un linaje Y hay algo ahí En estos poemas Por ejemplo De Cacerías De una sensibilidad Como de Amplificar algo De lo cotidiano De la mirada De las pequeñas cosas De las pequeñas situaciones Y como si Donde ella posara la mirada Hace surgir la poesía Digámosle O como si le encontrara poesía Y encontrar algo De ese asombro De las pequeñas cosas Y siempre con un Lenguaje así Delicado Bello Bueno Muy recomendados Ambos poetas No sé Bueno Martín Muchas gracias Muchas gracias Por las recomendaciones Y por habernos acompañado Bueno Gracias a vos Valentín Un gusto Y para finalizar Este episodio Les quería compartir Un poema De Martín Pucheta De su poemario Yoeta Que se llama Como el gol De Juanfer Llegaste Llegaste como el gol De Juanfer Entraste al ángulo Yo recién me acomodaba En la cancha Para estudiar Tus movimientos Y de pronto Un atajo De la belleza De lo terrible Un tajo de cielo Inútil Toda defensa La barrera Bien armada Inútil La picardía De adelantarse De apacitos Como pájaro Es el don De la parábola En función Es la incógnita Resuelta Por asalto Ese refusilo Esa claridad Llegaste así Como ese tiro Libre De Juanfer Arracin Precisa Y furiosa Desde lejos Como el ángel Y el fuego De un tiempo Que lastima A este tiempo En su talón Inútil La fuerza De piernas La estirada En ese atardecer Suspendido En un fue que será De tan siempre Llegaste así Como ese golazo De Juanfer A la academia Toda ciencia Trascendiendo Y temblando La luz Entonces Comprendimos Que perder También era hermoso O generosa O inatajable Martín Pucheta De su poemario Yoeta Poemas de amor De locura y de suerte Editoriado por Editorial Palosanto Y por último Les queremos Hacer otras dos Recomendaciones Del sitio Autores de Concordia El libro Que reúne El concurso Luz de provincia Es una antología De cuentos Y poesías De diferentes Autores entrerrianos Y que reúne Lo mejor De la literatura Entrerriana Premiada En este concurso Y por otra parte El poemario De Vicky Veronesi Aterrizaje de emergencia Y la boca asemillada También publicada Por Editorial Palosanto Muchas gracias Por habernos acompañado Por otra parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.